Debido a la difícil situación que atraviesan otras regiones del país, respecto a los huaicos, el gerente de Defensa Nacional de la Libertad, Edwin Dávila, informó que por el momento el reporte meteorológico no arroja resultados fuera de lo normal, lo cual hace indicar que por el momento no hay riesgo de este fenómeno en la región. En el informe hubo que hubo lluvias, sí, por la cuestión ya factores de la misma vía, que está un poco averiada, deteriorada, entonces eso dio lugar a que de repente pues algunas piedras, hubo un pequeño congestión, pero después coordinaciones del Centro de Operación y Emergencia Regional con el secretario técnico se liberó la vía, se liberó la vía, pero esto vuelvo a repetir, la naturaleza es imprescindible, pero como ustedes pueden ver el monitoreo es permanente, pero en el transcurso de aquí hasta el día 20 todo el pronóstico está dentro de lo normal. Los profesionales del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER, también se refirieron a los procedimientos que conllevan a una declaratoria de emergencia en alguna provincia o región. Según informó, en la Libertad no pueden solicitar esta medida pues las lluvias se encuentran dentro de lo normal. El procedimiento para una declaratoria de emergencia, primero es de que el CENAMI, nosotros nos basamos en los informes técnicos que emite el CENAMI, para nosotros poder elaborar un informe y solicitar la declaratoria de emergencia INDECI. Por el momento, como ya lo dijo nuestro gerente, los informes de CENAMI y los ingenieros que están presentes acá, está todo bajo lo normal. Las lluvias que están pronosticadas están dentro de lo normal. No podemos solicitar una declaratoria de emergencia si CENAMI no emite un informe que están las lluvias sobre lo normal. Los integrantes del CENAMI no descartaron al 100% que se dé un fenómeno del niño en la Libertad, pues a lo largo del verano la situación puede cambiar, sobre todo en marzo en donde existen fuertes lluvias en la Sierra Libertiña. Todavía no. Se espera que la TCM tenga una tendencia a incrementar hasta el mes de marzo y que por ser el mes de marzo también climatológicamente el mes más lluvioso en la sierra, incluyendo la Sierra de la Libertad, puedan haber tal vez algún episodio de lluvias fuertes sobre la sierra y tal vez lluvias de moderada intensidad en la costa, pero aún es muy pronto para aseverar eso. Siempre se tiene que estar en constante monitoreo, sobre todo de la temperatura superficial del mar frente a la Costa de la Libertad. Recuerde tomar sus precauciones, pues los fenómenos naturales suelen sorprendernos y debemos estar preparados.